Hola mi gente de Tropicali, nos encontramos ya en Los Ángeles, en la placita Olvera Estamos cubriendo en vivo y en directo lo que es la peregrinación sonidera ¡Hálale pues! Esto es la peregrinación sonidera El regreso del rey Hoy canto esta cumbia a la Virgen Morena, Virgen de Guadalupe quien alivia mis penas Hoy todos celebramos Morenita tu día, en todo el mundo entero, hermosa madre mía Virgencita Morenita, madre de los mexicanos, festejamos hoy tu día Ya por ahí se vienen acercando toda la gente que viene, ya yo creo que un poco cansadita, ya vienen por ahí los bailarines, los danzantes Ya por aquí se van acercando, mira los muchachos, los danzantes que vienen ya yo creo que un poco cansados Orgullosamente representando lo que es las tradiciones, las tradiciones de México, por aquí los danzantes que están bailando Y vienen entrando señores y señoras, ahí está, Virgencita de Guadalupe, ya los peregrinos por aquí ya vienen ¿De dónde tenemos gente? ¿De dónde tenemos gente que viene? ¿De dónde ya? ¿De dónde? ¿Del DF? ¿De Puebla? ¿De dónde? ¿Del Distrito Federal? ¿Qué parte? De Catepec, bueno pues el Estado de México, de Catepec, de Morelos Eso es todo Uno de ojos verdes, este para mí que es gabacho Son de contacto Este es de Alemania Ah, pero está en Alemania No, ¿de dónde? ¿De dónde somos? De la Merced Ahí saludos a todas las bandas Eso Sí, los bendiga a todos Eso Llegó desde ahí de la salida Sí, más o menos por ahí Eso es todo El que sea ojo de peña, aliento, pero de modo Ándale pues, ahí está Queremos aquí hacer la entrevista a los organizadores Bueno pues ya nos encontramos aquí con los organizadores de lo que es la peregrinación sonidera Por aquí tenemos a quién A José, y Tequitos, señor de los baños Eso, y de este lado A Héctor Bigotes, que ya no está Y de este lado Sergio Romero, el talibán El famosísimo talibán A ver, ¿y por qué la pudo? No, pues déjale la culpa a los asquis Ah, nada más Bueno, queremos que nos cuenten cómo inició todo esto Pues inició hace... todo empezó en el año 2005 Fue donde se hizo la promesa Ese día hubo un conflicto Y el laboratorio ese que me preguntó ¿Qué piensan? La verdad, pues vamos a hacer algo lo que viene el año que viene Algo, pero estilo México Fue cuando se organizó en Paz Descanse Luis Chávez Sensación Lora Fue uno de los iniciadores en esto Y ellos también cumplen 10 años como club Son Luis con alma de barrio En el cual le hacemos la peregrinación Tenemos una peregrinación de México Voy a la ciudad de México el primer miércoles de noviembre Con la peregrinación de los emisioneros de México Y ahí empieza su recorrido Por Tijuana es el primer lugar Y empieza a subir Baja ahorita, ahorita mañana El miércoles toca en Jutilitas Luego se va a San Diego Regresa Y se queda en San Diego por dos meses Es muy bonito Y más que nada yo creo que lo que importa aquí Es que celebremos a nuestra virgencita de Guadalupe Y que lo hagamos con mucha fe, ¿verdad? Sí, y hay gente de San José Donde fue la peregrinación la semana pasada Y hay gente de San Diego Donde va a ser la próxima peregrinación allá Entonces no nada más aquí en Los Ángeles Sino que lo hacen de varias partes Sí, estuve en Fresno Estuve en San José Y va para San Diego Y todos de la misma idea, ¿no? La peregrinación solidea Y hacer un concepto Una tradición de México También quiero mandar por este conducto Un saludo al Caluda Nueva York A María Yáñez La Gata Fueron uno de los que están muy lejos Desde Nueva York Apoyaron la peregrinación Con una cooperación para ella misma Hay bastante gente Si nombro a todos No me alcanza el papel Pero a todos A todos Cuanto y más Todos han hecho algo Atrás de mí O junto a mí Todos vamos parejo Nadie es más Ni nadie es menos Claro que sí Yo pienso que el apoyo Es muy importante El apoyo de toda la gente El apoyo de los danzantes Que por ahí venían Desde por allá Y tenemos cinco danzas más Al rato en la casa Van a danzar cinco danzas Ah, entonces aquí nos vamos Nos vamos a seguir festejando, ¿no? Todos están invitados A 515 Sur 36 Street Esquina con la Trinity Donde va a ser el convivio Va a haber danzas La comida, por supuesto Y el baile O también hasta baile Tenemos la presencia De Estereoconga Con el audio Llega sonido de la rumba Son Antillano Ay, perdón Son Bucanero Y Pachanguero Y Discomóvil Chicago Y lógico Los que van a bailar el club Los Pachucos De Santillán Y todos están bienvenidos Y allá los esperamos Con todo gusto Y aclaramos, ¿verdad? Que digo que todo gratis Sí, todo gratis Todo es gratis Ok, pues los esperamos Solamente el bigote es cobra Nada más es cobra No, no, güey ¿Cuánto cobra? No, no, no Con razón, mira Mira, güey Cómo me tiene agarrado Este cabrón Aquí está el cochinito Es el que tiene toda la feria Vende los boletos ¿Qué pasó? Yo vi que el bigote es vende los boletos Ahí está No, pues el buen ambiente Buen ambiente Yo creo que lo que importa Lo que importa, ¿no? Como siempre la fe ¿Qué pasó? Nos encontramos aquí ¿Con quién? Aquí estamos En la celebración De la 10 aniversario De la Virgen de Guadalupe También Este Festejando 10 aniversario De Soneros con Alma De Barrio Unidos nuestros santos Sí, obviamente invitados Eso, y de este lado ¿Quién tenemos? A Miguel Ángel Club Soneros con Alma De Barrio Qué güey, eh Ahí está Bueno y 10 años en el ambiente sonidero Aquí 10 años ¿Y cuánto tiempo aquí Apoyando la peregrinación sonida? Desde el primer día Hasta ahorita 10 años A ver, a ver Vamos a ver Vamos a investigar Porque por ahí me dijeron Que tenía nada más 5 años apenas Y tú me dices Que 10 años Son 10 años Entonces exactamente Aquí está diciendo Mira, 10 años De la peregrinación Y platícanos algo Los organizadores ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Oye, ¿sí es talibán? No, no es talibán Es mexicano Pero no sé por qué le dicen El tal Iván Oh, el Ah, pues No es talibán Es el tal Iván De una vez Pues sí, ya me había ayudado Ahí con la finta No, no, imagínate Fuera talibán Ya íbamos a correr aquí todos No, hombre No digas eso Por acá nos encontramos Con el amigazo El caballero X Venga, compadre Por acá ¿Qué haces? Queremos que Pues nos cuentes Aquí, ¿qué onda? Estás participando cada año Con la peregrinación sonida ¿Es tu primer año? ¿Cómo estamos? Es la primera vez Con toda la banda No habíamos tenido La oportunidad de venir A acompañarlos Siempre tenemos algún evento Regalar juguetes Cualquier cosa Es la primera vez Que venimos a participar Apoyar a todos los solideros Y pues nada más Siempre recomendar Que haga unión Que esos son los buenos momentos Donde los clubes de baile La gente Los seguidores publicistas Se juntan Un saludo para toda la gente Que hoy nos acompaña A la décima peregrinación Claro que sí Vamos a seguir apoyando Este movimiento Andamos de regreso Ya en este cotorreo Saludamos a toda la gente Los invitamos Para que nos llegue A través del Facebook El Caballero X Y por supuesto Pues ahí estamos apoyando El ambiente ya al 100 Estamos de regreso Y pues peregrinación Año con año La invitación Para que nos sigan acompañando El próximo año Eso Platícanos algo De los planes de Caballero X Platícanos para la gente De Tropicali ¿Qué es lo que tienes ahorita? ¿Qué es lo que hay más Ahí por ahí cocinando? Como quien dice Pues hay varias cosas No sé cuándo lo vayan a ver Pero bueno Próximo 18 de diciembre Voy a estar celebrando Mi cumpleaños Salón de la Compe de Garren Grove La invitación Va a estar este Chambelé Mexicano Sus últimas tocadas Este Tres sonidos más Que nos van a estar acompañando Cumbianga Barre Pachanguero Y Arcoloqui Y bueno Pues tenemos un proyecto nuevo Estamos estrenando Nueva iluminación Estamos estrenando Un nuevo equipo de audio Estamos haciendo Una propuesta Diferente a la gente Con buena música Y nos estamos tratando De preocupar Por pequeños detalles De que la gente pedía Ya lo estamos tratando de hacer Un espectáculo Con más de 30 luces Para que la gente Pueda disfrutar De algo diferente Nuevas estructuras Nuevas ideas Pues los detalles Los detalles Los detalles Son siempre los que importan Y entonces Si eso es lo que hace La diferencia Preocuparse de los detalles Y pues yo creo que ahora Pues el Caballero X Con más fuerza que nunca Trabajando ya Lo que es la iluminación Dijiste Y pues más proyectos Que vienen Y pues ahí está la invitación Para que celebra el cumpleaños En el salón La cumbia Estén pendientes Pues para que Que día dijiste El próximo 18 de diciembre Ahí los esperamos Entonces esperamos Ustedes también Con para esto Tropical y presente Ahí nos vemos El Caballero X Tropical y presente Eso Nos despedimos Seguimos Seguimos por ahí En la búsqueda De más gente Que anda por aquí Por ahí Oh mira Nada más Aquí nos encontramos A mi amiguísimo Juanito ¿Cómo estamos? El famosísimo El famosísimo Pedro Infante Junior Cuéntanos ¿Qué andas haciendo por aquí? Pues mira Más que nada Por aquí Visitando como siempre Cada año Lo que viene siendo Parte de la Pelegrinación sonidera Y como siempre Entre las estrellas Pero también estamos Dentro del ambiente sonidero Oye ¿Y qué es el primer año Que vienes o siempre Ya desde Tengo años viniendo ¿Cuántos años tengo viniendo? Aproximadamente unos 13 años ¿13 años? A 10 ¿Cómo? Ya me acaban de decir Que tiene apenas 10 años La peregrinación Tiene 10 años La peregrinación Pero yo he venido Niveles desde alto Medio Para mí no hay ninguna diferencia Para mí son todos iguales Como todos tienen Mucho éxito Yo siempre he dicho Que lo que identifica Es la humildad La humildad y la sencillez Es lo principal Y siempre lo voy a presentar Mi humildad y sencillez Ante toda la gente Yo tengo una duda Bien dudosa Quiero que nos platiques De dónde De dónde viene El nombre De el famosísimo Loquillo Pedro Infante Junior Ok El famoso Loquillo Pedro Infante Junior Viene de la ciudad de México De Iztapalapa Yo en mi tiempo Pues ahora sí Que era Un chamaco alegre Bronquista Eras no Sigues Yo te he visto ¿Cómo bailas? Bueno En lo personal Pero en lo que cabe Siempre Saltaba por ver a la gente Pasé por el tiempo De los tabicazos Paquillazos Cadenazos En llegar Y En esas fiestas De cuando Ya es el final de la fiesta Y toca el rock Y ya se agarran Exactamente Era de esas personas Que me robaban los guagolotes Para abrir la rueda Y abrir puro rock and roll En general Ahí es en donde surge El loquillo De loquillo Empezamos a subir A niveles El famoso loquillo Hasta que llego A la Unión Americana Y es como Me apodan El famoso loquillo Pedro Infante Junior Pero lo de Pedro Infante Junior ¿Qué? Es una larga historia En Pedro Infante Junior Tenemos ahí Al... Hay como controversia Digamos, ¿no? No tanto como controversia Pero tenemos Algunas cualidades ¿Será que eres familia De Pedro Infante? ¿O eres el hijo perdido? ¿Cómo? Sin comentarios En signos los dejamos Ah, bueno, bueno Algo tenemos que ver Con la familia Infante Ah, bueno Pues ahí está ¿No? Porque mucha gente Pedro Infante Junior ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver Desde luego El famoso loquillo Pedro Infante Junior Como siempre Como siempre Ahí está Sí, la humildad Y la sencillez Por delante siempre Eso, ahí está Muchísimas gracias Nos vemos Tropicale Hasta luego Famosísimo Pedro Infante Junior El loquillo Presente Eso Nos vemos